Hace ya un tiempo estoy probando el Poco X6 Pro y en este video te voy a contar algunas de las mejores razones para comprarlo actualmente. Así que si planeas adquirir el dispositivo o ya lo hiciste, entonces este video es para ti. Y si quieres estrenar celular, simplemente suscríbete al canal y sígueme en mi Instagram que el enlace te lo dejo en la descripción y en el comentario fijado. Este Xiaomi lo compré por unos 350 dólares en línea y es justamente eso en primer lugar lo que catalogaría como una excelente razón para adquirirlo, su precio. Y es que estamos hablando de un dispositivo que nos ofrece demasiado valor por nuestro dinero. Y para comprobar que esto es así, solo tenemos que mirar sus competidores. Dentro de ese mismo rango de precios es difícil encontrar algo que logre superarlo. Las funciones y características que nos ofrece el Poco X6 Pro son dignas de equipos el doble o el triple de caros. Siendo esta una manera de hacer las cosas bastante típica de Xiaomi desde hace ya varios años. Sobre todo con los Poco y sobre todo con los de la línea X. Hace unos años en su momento el X3 Pro desayunaba, almorzaba y cenaba prácticamente cualquier otro teléfono incluso mucho más caro. Algunos dicen que este es definitivamente su digno sucesor. Por lo que no se trata solo de que sea accesible o económico. Se trata de que su nivel está muy por encima de todos los otros celulares que valen lo mismo. Con lo que su precio se convierte en una de las principales razones para comprarlo. Ahora bien, es cierto que en algunos países pueden llegar a venderlo un poco más caro debido a temas de importación, impuestos, competencia, etc. Pero tranquilo que precisamente por eso en la descripción y en el comentario fijado de este video te dejaré algunos enlaces desde donde lo puedes adquirir. Yo lo compré por ahí. Así no solo lograrás conseguirlo a un menor precio sino también en prácticamente cualquier lugar del planeta. Menos Cuba o Corea del Norte. Pero antes de que vayas a dejarme un comentario tipo, ay tú siempre defendiendo a Xiaomi o cosas así. Hay un segundo factor clave en este dispositivo que va muy relacionado con el primero. La segunda gran razón para comprar el Poco X6 Pro. Te estoy hablando de aspectos que comúnmente uno no relacionaría con Xiaomi o al menos no antes. Los cuales se relacionan con la calidad percibida. Este es evidentemente un teléfono mucho mejor construido que sus antecesores. Es algo que se nota nada más tenerlo en la mano. Pero más aún al utilizarlo. Y es que la respuesta áptica del sistema, es decir la reacción con vibraciones a la interacción, prácticamente está al nivel de algunos de los celulares más caros que existen actualmente. Esto puede parecer un detalle pequeño pero la respuesta que sientes al tocar la pantalla te da una sensación de calidad, de algo bien hecho. Es suave y precisa, no esas vibraciones ruidosas y molestas que a veces encuentras en otros teléfonos. Es un pequeño toque que hace la gran diferencia de experiencia diaria al utilizar el Poco X6 Pro. Claramente es algo que no les puedo mostrar en un video, pero si has utilizado este dispositivo sabes a lo que me refiero. Otro apartado donde sin duda alguna se nota que estamos frente a un teléfono de muy alto nivel es en la pantalla. Estamos hablando de un panel del tipo AMOLED con una relación de aspecto de 20 novenos y una resolución de 1220 x 2712 píxels. Con una densidad de 446 ppi, muy alta. Para que se hagan una idea, la pantalla del Red Magic 9 Pro, este dispositivo que tengo aquí que cuesta más de 1000 dólares, tiene unos 1116 x 2480 píxels y 400 ppi de densidad. De hecho próximamente haré una comparativa entre estos dos para que se den cuenta que el más caro no necesariamente tiene por qué ser muchísimo mejor. Donde quizá no podamos hablar mucho de calidad en el Poco X6 Pro es cuando nos damos cuenta que los marcos están hechos de plástico y no de metal. A algunas personas esto les molesta bastante, pero en realidad el plástico ha demostrado ser incluso más resistente. Y como ya los conozco y sé que me van a decir que probablemente Xiaomi me pagó para hacer este video o algo así, déjenme decirles que no, este Poco lo compré con mi sabor. Y así como aquí estoy diciendo lo bueno, próximamente haré un video con todo lo malo. Otro aspecto que hace bastante recomendable el Poco X6 Pro es su lector de huellas en pantalla de muy alto nivel. Esta es una característica que ni siquiera los iPhone más caros integran y sorprende no solo por su conveniencia, sino también por lo bien que funciona. Xiaomi ha venido utilizando este tipo de tecnologías desde hace ya varios años, pero con el paso del tiempo ha logrado mejorarlas. El lector de huellas dactilares con el que cuenta este dispositivo dentro de la pantalla es bastante bueno. Sin embargo, todo lo mencionado anteriormente para muchos podría ser irrelevante. Y en ese caso entonces, salvo el precio, lo más destacable del Poco X6 Pro es sin duda alguna su rendimiento. La tercera y la mayor, la principal razón para adquirirlo. Lo que estás viendo ahora mismo en pantalla es una gráfica donde se muestran algunos resultados que tienen procesadores al utilizar el Benchman AnTuTu. Una prueba de rendimiento que lleva el teléfono hasta el máximo de su pico teórico, mostrándonos qué es lo que puede hacer realmente. Para que se hagan una idea, el Samsung Galaxy A54 no llega ni siquiera a los 600 mil puntos en esta misma app. Estamos hablando de un teléfono que aún a día de hoy sigue teniendo un precio bastante similar al de este Poco X6 Pro. El cual, por cierto, supera sin ningún problema, de acuerdo a mi propia experiencia, más de 1.300.000 puntos. Eso es una completa locura, prácticamente estamos hablando del verdadero gama alta a precio de gama media. La razón para esto, bueno, una combinación bastante acertada de factores. En primer lugar, contamos con el chip Dimensity 8300 Ultra, un procesador de 4 nanómetros diseñado para ser una completa bestia. En el pasado era muy común que a MediaTek se le asociase únicamente con dispositivos de gama baja cuyas capacidades no eran muy altas que digamos. Pero desde que aparecieron los Dimensity, las cosas comenzaron a cambiar. El rendimiento de este chip Dimensity 8300 Ultra es bastante similar al del Snapdragon 8 Plus Gen 1, pero su costo es mucho menor. Esto a la vez que logra ser bastante eficiente energéticamente, proporcionando así una mejor duración de la batería. Opera con una configuración de CPU tricluster que incluye un núcleo Cortex-A715, el cual opera 3.35 GHz, una velocidad o frecuencia de reloj bastante alta. Y aparte de este, tenemos otros 3 núcleos Cortex-A715 adicionales a 3.2 GHz, siendo los menos potentes los Cortex-A510 a 2.2 GHz, enfocados sobre todo en el ahorro de energía. Esta disposición de núcleos permite que el chip ofrezca un equilibrio entre alto rendimiento y eficiencia energética, siendo un 20% más rápido y un 30% más eficiente que el Dimensity 8200. En el apartado gráfico, el Dimensity 8300 Ultra está equipado con una GPU ARM Mali-G615 MC6. Esta corre a unos 1400 MHz y ofrece un aumento del 60% del rendimiento respecto a su predecesora. Se trata de una mejora que beneficia a los juegos y a las aplicaciones gráficamente intensivas, además de mejorar la eficiencia energética un 55%. ¿Pero qué significa toda esta palabrería friquitécnica al momento de jugar? Bueno, pues que puede mover prácticamente lo que sea. He hecho la prueba instalando algunos de los juegos más exigentes que existen en la Google Play. Y el rendimiento es bastante bueno en todos ellos, aunque tendría que hacer un video específicamente probando juegos en este dispositivo. Déjenme saber en los comentarios qué título les gustaría que probara y a qué configuración. Sin embargo, lo que he corrido hasta ahora se ha movido sin ningún problema. Probablemente con emuladores la cosa pueda cambiar un poco. Sin embargo, de manera nativa, juegos como Henshin Impact, Call of Duty, Asphalt 9, Carex Street y Warzone se mueven notablemente bien. Bueno, Warzone no lo corre bien nada realmente. Pero eso es más un problema de optimización. Ni siquiera el celular más potente del mundo logra moverlo sin problemas. En este caso puedo decir que si bien el Poco X6 Pro no es precisamente el celular más potente del mundo, sí podría estar tranquilamente entre los 15 más potentes. Al tiempo que su precio sigue siendo ridículamente bajo, lo que lo hace muy pero muy recomendable. Envíale este video a tu amigo, amiga, familiar o compañero que quiere comprarse o se compró uno de estos. Y si quieres que te cuente las cosas no tan buenas que el Poco X6 Pro tiene y me he dado cuenta utilizándolo estos últimos días, déjamelo saber en los comentarios. De mi parte, eso sería todo por ahora. Nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho, lávate las manos, no te enamores y mira estos otros dos videos que te dejo por aquí. Chao. Chao.